Música Estamos en la inauguración de la muestra de León Ferrari, brailes y relecturas de la Biblia en Malva. La muestra toma dos series de la extensa y super vasta obra de León, toma dos series de trabajos que él realizó entre más o menos mediados de los 80 hasta la actualidad. Los brailes en particular trabajan con la escritura para no videntes, en las que León, como ustedes pueden ver aquí mismo, sobre imprime sobre la imagen, en este caso de la Eva de Durero, pero también sobre imágenes de elementos de tortura, o imágenes del Kamasutra, o imágenes del erotismo chino-japonés, diferentes tipos de textos que él toma especialmente de la Biblia, para generar una tensión entre imagen y texto. La segunda serie de obras, las relecturas de la Biblia, trabajan con una práctica muy común y muy cara a la obra de León, que es la práctica del collage, en las que León también reflexiona críticamente sobre el diferente concepto que tiene Oriente y Occidente sobre el pecado, y sobre todo sobre el sexo y la violencia. La primera serie de obras, las relecturas de la Biblia, 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 la